Muy buenas a todos chicos, que tal, como estáis, seguimos aquí un día más en el canal con Final Fantasy XII En el capítulo 55, si no voy mal, bueno, lo primero que quiero que veáis, que echéis un vistazo al tema de nivel de los personajes Chicos, nunca ha estado así en toda la serie y dije, coño, pues es hora de ponerlos un poco en balanza, ¿no? Todo el equipo de los niveles, aquí veis 50 y superior, 57, 55, 50 y demás, vale, antes no estaba así, dije, pues esto no puede ser Tengo que subirlos porque quiero ya dar un poco más de uso a los demás personajes, vale, en este caso, pues, van, Valtier se van a quedar y a Perelo vamos a darle más uso, vale Entonces, ahora, el objetivo de hoy va a ser cazar a dos escorias, como veis en el título, vale, que van a ser la escoria Blyde Que está en... estaba en el bosque de Salica, aquí está el solicitante, vamos a ir a buscarlo para que nos encarguemos siempre, pues, el... El bicho de hoy, la escoria de hoy Así que vamos hacia allí, chicos, venga, a ver Bosque de Salica, hemos dicho Montes Mósfora, vale Bueno Sabéis una cosa, eh... Yo pensaba que me iba a costar más el tema de subir nivel Pero no, al contrario Os puedo asegurar que me ha costado menos de 40 minutos El subir al 50 a todos, eh Y fue bastante sorprendente porque es que sí, es que pensaba que iba a tardar más Y al contrario, de verdad, nada, muy poco 40 minutos, bastante invertidos En el tema de subir nivel, vale, ahora El solicitante es el vendedor Creo Era este No Ah, este es el buhonero, sí ¿No habrás venido por el cartel de Blyde? Ah, sí, así es, amigo A ver, soy un mercadero ambulante Mi colega y yo Íbamos a entregar unos artículos a la costa de Fon Vale El bosque de Salica Sí Un caballo salvaje Ah, vale Pues venga A la caza de Blyde, chicos Los siguientes capítulos Dado que hay muchas escorias Como ya sabéis A ver un segundo Vamos a poner un poco de atención Blyde nos atacó al noroeste Del bosque de Salica Creo que estábamos muy cerca del pantanal de Nabreus Vale, sí Está justo A ver que me acuerde yo Estaba justo Aquí En la ruta centenaria En esta parte del mapa Sale fácil, vale Así que no es como otras escorias Que hay que hacer cierta cosilla antes No Esta sale la más fácil Entonces La ruta más fácil para llegar a él Pues Si ya tenéis Evidentemente el cristal de Salica Tocado Pues un teletransporte Así de forma gratis Entonces Como iba diciendo Tema de escorias Tenemos un montón Tenemos un montonaco Chicos Entonces Los siguientes capítulos Van a ser para esto Vale Para cazar todas las escorias Tengo bastante intriga En saber si puedo O no Vencer a Gilgamesh El hombre misterioso Uff Porque su combate Era doble además Y Con el nivel que tenemos ahora Creo que sí podremos con él Pero Nos va a costar un poquito Tal y como pasó con Ceromus En el vídeo anterior Que nos costó Nos costó un poquillo Pero bueno A fin de cuentas Ya tenemos a Otro expert más Que por cierto Ni siquiera he mirado Cuántos tenemos en total Tenemos A ver Tenemos 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 Velias Cuchulay Mateus Ceromus Adrameleth Zalera Y Exodus Tenemos 7 En total 7 de 12 Va bien la cosa Está muy bien Sí Está estupendamente bien Vale Pues Por aquí A ver Veo que los gambites Están quitados Nada A ponerlos Ahí estamos Venga Meteos Hay de todo No sé si toqué algo Fora de cámara Me parece que no Porque Está todo más o menos igual Ahora por cierto Va mucha más facilidad A la hora de curar Porque Valtier Y Penelo Son magos blancos Los dos Y tenemos Onicura más Con lo cual Pues Ya os podéis imaginar Curando a tope Los dos Van a estar Cuando más Lo necesitemos Así que Venga por aquí Por aquí Por aquí Debería estar Por aquí ya Debería estar Por aquí Mira Ahí está Oh Vaya bichejo Vaya caballito Tío A ver Hola Blythe ¿Qué tal? Me han encargado Que te mate Así que Mucho ojito Vale A ver Que fácil Bueno Bueno Si ya Hemos quitado más Tiene la mitad de la vida Tío Bueno Bueno Que bicho más fácil A ver Vamos a robarle Se me da tiempo Antes de matarlo No Locura Que me pone locura Tío Que quieres Que te mate Antes Eso quieres Róbale No Ha muerto Ha muerto Este caballo No sabe La potencia Que tenemos Encima no mete locura Tío Tócate Un poquito El El tema Joder Bueno Nada Un par de golpes Y Muerto Exterminado Muy bien Pues Vuelta Otra vez A ver Que no está El solicitante En serio Como sigan Las siguientes Scorias Sí Porque Evidentemente No sé Lo que dura Cada scoria Ahora mismo Vale Pero Como sean Así todas Creo que Va a haber Que meter Más de dos En el mismo Capítulo Porque es que Si no Se va a quedar Muy corto Con que duro Media hora El capítulo Me vale Bueno A ver Monte 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 Aquí estás A ver Buenero Vaya Scoria Más débil Nos ha tocado ¿Qué me das? Kiles Calibre Y ultraéter Espero que mi colega Vuelva a ser mi salvo ¿Qué dices? Que vaya a buscarle Paso No me apetece nada Entrar solo En el bosque de Salica Ah Chico listo Muy bien Debería llevar unas mercancías A la costa de Foni Aquí me tiene Sin productos Y sin colega ¿Dónde estarán? Pues no sé Pero no te voy a ayudar A buscarlos A ver Que nos ha ofrecido Nos ha ofrecido Calibre Defecto adicional Prisa Vale Al ser una regla Parece Pues No tiene mucho ataque Lo único Positivo de esto Es que Pues causan estados ¿Vale? Estados positivos Prisa en este caso Teníamos otra Que era Esta Que hacía invisible También Y otras más Pero sí Lo que más caracteriza Estos son los estados positivos ¿Vale? Pero bueno A fin de cuentas Para eso están las magias Ahora Así que Bueno pues Misión cumplida Chicos A ver Siguiente Scoria Siguiente Scoria Tenemos 32 En total Madre mía Tío Bien Vamos a por Esta Que lo nis He visto un cartel Pidiendo la captura De este Clase B Me lo ha puesto Un tal chico Con morriña Está la armería Y coracería De Ben En Arcadis Vale Venga Próxima parada Arcadis Vamos allá Cristal Cristal Por aquí Vale Arcadis Arcadis Aquí Vale Hay que tomar El bus El transporte De este hombre tan majo Que nos pidió un millón de guiles Por Cambio de zona El capullo Venga Venga Por cierto Vuelvo a comunicaros Chicos Que aquí en esta parte Nos quedan cositas por hacer Nos quedan una misión Que va a ser que Consistir En buscar más hojas blancas Ya sabéis En buscar historias Para luego Contándolas a Otras personas Que sean Más o menos La misma historia Vale Pero esto lo haremos Porque es una Tarea un poco larga Un poco tediosa La verdad A ver Tiende a dar más Aquí Que me paso A ver ¿Quién es? Ah es este Chico con morriña Así Hola Quiero volver a mi casa En Valfonheim Pero me da miedo volar Así que pensaba Tomar la ruta Que pasaba por Xochem O el palacio He venido a equiparme Para el viaje Pero de repente He pensado ¿Y si me ataca Alguno de los monstruos Que pululan por Xochem? He oído que hay uno Que especialmente Es este Kelonis Especialmente terrible O temible Mira tío Como se ve como el anterior Escoria Madre mía Venga sí No te hagas el tonto Anda Si sabes que vengo a A aceptar el encargo Si tú te encargas De Kelonis Que se encuentran Xochem Yo ya me las apañaré Para llegar al Valfonheim solo Venga sí Ánimo con la vida Tío Ánimo Vale Espera ¿Y dónde está Este Engendro amigo? No nos lo dice Bueno Habrá que buscarlo A ciegas Un poquito Entre comillas Vale Porque como siempre Os diré dónde está Sé dónde está Y ahora vamos a ir a por Bueno A ver Siguiente viaje Hemos dicho al palacio Venga Está cerca O sea Recuerdo que estaba cerca de aquí Tampoco hay que moverse mucho Por el palacio Imagino que será igual de débil Que la anterior Vale Ya prácticamente Estas escorias Que estamos capturando Pues están siendo bastante débiles Y un par de golpes caerán Pero bueno No os dejéis engañar Porque todas Nomás son así Evidentemente Nos quedan las más difíciles Por derrotar Vale Nos queda Gilgamer Nos queda Fafnil También Que ese Ese tela Nos ponían las cosas muy difíciles Nos queda Tiazmad Que ese ya es Unas coleas Suprema Con 50 millones de vida Habéis oído bien 50 millones Sí Ese cabrón Es el gendro Madre mía Lo difícil que era tío 50 millones Ya me contaréis Espera Mal Por aquí no es 50 millones Sacos de vida Hay que dar la vuelta Hay que bajar Por aquí Activa la plataforma Vamos Venga Vamos que no vamos Saltamos esto A ver Sí Esta parte del mapa es Túnel de la tentación vencida Aquí sale Venga Joder Mira pues aquí está Madre mía No le ha puesto a huevo La salida Sí señor Así me gusta Que no me compliques La ubicación Muy bien Tortuguita ¿Qué tienes? Coraza oscura y bravura Vale Antes de intentar ver Si es débil o no Vamos a robarle Chicos Porque esta vez quiero sacar Lo que tenga Aunque Viendo lo grande que es Diría que va a aguantar Más que el anterior Sí, sí Míralo Sí, sí No nos quita vida Pero Va a aguantar más Que el anterior Mira un colirio Y ya está ¿Verdad? Vale Entonces La siguiente escoria Intentaré Si me acuerdo Poner los puños de ladrón Para que robe más cosas Porque Es que si no Venga por ella A ver Ay, tortuguita Tortuguita Venga Tienes las horas contadas Bueno Los segundos Más bien Eso es Veintiún punticos De licencia Ah, la otra más Para el bote Muy bien A ver Licencias Bueno Evidentemente Con el tema nivel Pues conseguí bastantes puntos De licencia Chicos Vale Al subir nivel Pues No conseguí estos que veis Porque ya los gasté Conseguí Conseguí más de 800 Con cada uno Y ya los gasté Pero bueno Ahora El tema Es que algunos personajes Ya tienen casi todo hecho Todo el tablero completo Vale Y solo queda Como ya veis Y como ya sabéis El tema de Bueno Adquirir Esper Y las licencias Que vayan saliendo Vale Pero las demás licencias Que están Centrales Por decirlo así Por todo el Tablero Pues están Completas Como ya veis Con lo cual Le queda muy poco Vale Queda muy poquito Queda poquísimo Tío Mira A Celia Vamos a Atenderle esto ¿Qué más? Nada más Por aquí A ver Combats Espera Más fácil así Vista lejana Mira Tenemos estos tres A ver 125 Ah 5 puntos Me quedan Joder Nada Nada Mejor estos Máscara blanca Que la puedo equipar Y ya para de contar Con 45 puntos Me como Los mocos Nada A ver Con Fran Estaba exactamente igual Todo el tablero Completo A excepción De los Esper Y licencias Que van saliendo Con los Esper ¿Valtier? Más de lo mismo Es que ya Es que como digo Como veis Está todo completo Chicos Ya prácticamente Nos queda Bueno Con Van 2141 puntos Madre mía Le van a salir Los puntos Por las orejas A Van Joder Nada 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 Venga Lo dejamos de lado Ya Cuando me decida No sé cuándo Para ser esto Porque ya llevamos tiempo Con esos Esper ahí A excepción De Ceromus Que fue el último Que capturamos Pues joder Ya lo sacaré Porque tampoco Hay prisa O sea No son habilidades Que vayan sacando Que sean importantes O que destaquen Mucho más Que otras Como ya veis Se puede aguantar mucho Por ahora Pues sin estas licencias Pero bueno Evidentemente Va a haber que darle su uso Pero bueno Esto lo hago yo Esto vosotros No tenéis por qué hacerlo Evidentemente ¿Vale? No os seáis tan ¿Cómo decirlo? Vamos Que no hagáis igual que yo Que por mucho que yo No equipe Esper Chicos Vosotros tampoco Seis así Si queréis equiparlos Pues equiparlos ¿Vale? Siempre y cuando veáis Las licencias que más Os interesen Pero bueno Vale Vamos a subir Y ahora otra vez Arcadis Joder Bueno Espera no Que me lío ¿Vale? ... ... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Vamos a entrar. Estoy pensando yo, estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando en ahora... ...ver el... ...nivel que tenemos en el clan Centurio. El rango Centurio, ¿no? Y a ver quién era el... ...solecitante. Claro, este, sí. Pierdo. ¡Vaya, lo has conseguido! ¡No era buena! ¡Has derrotado a Kelonís! ¡Gracias, amigo! ¡Te debo una! Sí, pues... ...eso tú cómo vas a ofrecer, amigo. Aparte de esto, Giles. Tres, dardos de plomo y adamantina. Un botín. Dale. Ahora ya puedo volver a Balconheim. Seguro que por Sochen aún deambulan otros monstruos. Será mejor que me equipe bien, sí. Para empezar con un taco de ropa, porque... ...a los monstruos le va a dar risa. Le va a dar la risa como te ven así. Mira, punto a tu favor. Igual se van. Igual se cachondean de ti, igual se van. Con las pintas que llevas. Bueno, pues... ...eh... ...como decía. Vamos a mirar a ver el... ...rango. Tenemos el rango Ángel de la Muerte. Con más de un millón de puntos. Joder. A ver. Entonces, nos quedan escorias. Vamos a hacer un recuento. Nos quedan esta. Que es... ...Viral. Esta que es... ...Litburn. El ogro. Oliad. Guadañero. Y ya está. Y para de contar. O sea, entonces. Nos quedan. A ver. Una, dos, tres, cuatro... ...cinco escorias. Mirad. Pues esto podemos hacerlo en dos capítulos, chicos. En los dos siguientes podemos capturar a tres o a dos. Y en el siguiente, pues... ...a tres o a dos. Según lo que hagamos en el siguiente, ¿no? Así lo voy a hacer. Pero antes de... ...acabar aquí... ...quiero... ...que es lo que estaba pensando. Es lo que estaba aquí barajando un poquito. Ir a la sede. Al bazar. A ver si han puesto algo ahí. Algo nuevo. Porque seguramente sí. Vamos a ver. Venga. Viaje a Rabanasta. Una vez más. De las 850.000 veces que hemos ido aquí ya. Joder. ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola, tío! Llévame al bazar. ¡A ver! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡A ver! ¿Qué tenemos? ¡Hola, buen hombre! ¿Qué tal? ¿Qué me tienes? Lo mismo. Joder, tío Lo mismo, lo mismo Éteres Aspir duplo Drenaje Óleo Óleo, perdón El carisma Hostia Una idea Ideaca que se me acaba de ocurrir Tenemos casi 400.000 guiles Solamente con dos orejas de gato Y si compramos más, chicos Sí, tenemos un montón de guiles Pero es que podemos sacar más Con más orejas de gato Sí, pues, a ver Somos Seis en total Tenemos dos Compramos cuatro, venga Y aún así nos sobran Otros 200.000 guiles más Joder Ala, pues ya tenemos seis Para todos, muy bien Genial Y me quedan Espera, espera, espera Que esto puede aumentar más La bolsa Botines Botines que saqué un montón Como ya veis aquí Madre mía, madre mía, tío Vas a hacerte de oro, amigo Con todo lo que tengo aquí Madre mía, venga A vender Alguna ganga saldrá Digo yo Porque vamos Madre mía, tío Qué botines hay aquí Por Dios Mira, 40 huesos malditos Tío, esto nos da 60.000 guiles Ojo Vamos a superar La cantidad de antes, tío Antes de comprar las orejas Joder Madre mía Binarico rico, eh Binarico rico Toma ya Joder Seguimos y seguimos más Toma ya Madre mía, tío 400.000 guiles Más 200.000 Que nos acabamos de gastar 600.000 Joder Ahí estamos Gangas Gangas Más de una Cuatro han salido Conjunto revitalizante ¿Esto qué es? Vale Gran tenedor Un tridente Que es el que está puesto Ahora con van Listo Vale Anillo de ópalo ¿Lo tenemos? A ver Me suena Que sí lo tenemos Ah, no Impide que los chastizos Que lanzan el portador Sean reflejados Por el espejo Del enemigo Vale Esto como es O sea Aunque tengamos espejo Las magias Rebotan Bueno, al contrario No rebotan Perdón Con espejo puesto Las magias Si afectan Al personaje Que tenga este anillo Vale Bueno, pues no suena mal Tampoco Tampoco suena mal Pero bueno A fin de cuentas Otro accesorio más Que se va a quedar ahí Sin equipar Muy bien, chicos Pues ahora Un poco más Que hacer Un poquito más Vamos a acabar aquí El capítulo Así que en los siguientes Ya sabéis Más escorias Haremos tres O dos Según Según me damos Y así hasta cazar Las que nos quedan Vale La última Evidentemente Voy a intentar Dejar a Gilgamesh Por si es difícil Y tal Y el capítulo dura Pues coño Dejarlo ahí Para Una única Ocasión En el capítulo Una única escoria Una única escoria Perdón Así que Aquí acaba El capítulo Espero que Como siempre Se haya gustado Gracias a los que me seguís Chicos Comentar el vídeo Ya sabéis Cualquier duda Tenéis redes sociales Twitter Facebook Instagram También lo tenéis En la descripción Así que nada Nos veremos en el siguiente vídeo Chicos Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós